No necesita muchas presentaciones, un gran artista nuestro es de Villa del Rosario, pero nosotros lo consideramos nuestro artista de toda la zona, porque ya lo identificamos. Tiene discos en su haber y tiene un largo historial musical que lo acompaña y le da sello y certificado de calidad como artista nuestro. Sin más preámbulos, señoras, señores, les gusta que lo aplaudan bien fuerte a él y a sus músicos. Aquí están, esta noche, para bailar y para escuchar, Mingocho Vera y su conjunto. ¡Bienvenidos! Viento norte que traes al corazón de repente, la música de corrientes y un sentir de imaguaré. Con voces bajos y guitarras, un bandoneón pide cancha, un acordeón que se enancha, por un chamamé latente. Mingocho, haces sonar tus tres hileras y que se divierta, mi gente. La primera pareja tiene premios. ¡Ay, lo estoy haciendo! ¡Ay, lo estoy haciendo! ¡Ay, lo estoy haciendo! ¡Ay, lo estoy haciendo! ¡A 했어요! ¡Arribamos! ¡Ah, recuerdan! El litoral argentino siempre ha sido castigado Con sequías y pobrezas y cuantas veces inundados El arroz y el algodón es la esperanza del obrero Aunque ganen muy poquito pero salvan el puchero Nosotros los chamameceros siempre los visitamos Cuando llega esa fecha se divierte el paisanaje De chamame y de cosecha Arriba esos corazones, vamos mi gente ¡Aprende, aprende, 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 agrandece! ¡Faltan las parejas, colegias! ¡Faltan las parejas, colegias! Para la gente de Feliciano que está presente A 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 sacarse el frío A la gente de Feliciano que está presente A la gente de Feliciano que está presente Añoro tu calor pensando que no estás Simplemente me recuerda nuestro adiós No puedo hallar consuelo mi tristeza Y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu calor, tu amas y sabor Solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste salvo en tu sol Y en su centro más de cerca en mis penas A mí desde tu amor se ha dado tu vigor Y nunca más debería saber de ti ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! ¡Arriba gente! Recuerdas el paisaje de mi ayer, de un trigo que adora los soles Un ave, un manantial, un canto y un susurra, brillita de la flor primavera Recuerdas el calor de mi niñez, un fruto dulce, un amor de verano Un beso en despertar, un tierno canto real, el serpente arde el río entre las manos No puedo hallar consuelo ni tristeza, y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdas tu calor y cada hechizón, solo pienso que tú nunca volverás Quiero pensar que fuiste ser un beso, y en sus estrofas eso que me esperas A mí deseo tu amor, se apaga tu flor, y nunca más volverás a ver de ti Y solo pienso que nunca volverás Y no lo está bailando, la voz de Matías Guiano, pero nosotros, por supuesto Con la ausencia de Franchito, que tiene un pequeño problemita, pero ya, está mejor, se quiere Seguimos Para la gente de San Ramón y San Pedro Para la gente de San Ramón y San Ramón y San Ramón y San Ramón y San Ramón Al cobrar mi sepultura, en la tierra removida, adentrando que te haces, para hacerme compañía Y si no viene a estar pido la dueña de mis amores, si el labronco no se seca, no me han de faltar las flores No tengo por qué afligirme, porque es la ley de la vida Que el árbol viejo se seque, total ya dejó de mis amores Y yo no debo quejarme, de lo mucho que he sufrido Que si miro alrededor, hay dolores peor que el mío Para la gente de Mocoretá, que está presente también Arriba, toda la gente de Corrientes Zapatreo, 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 zapatreo Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay Y yo no debo quejarme, de lo mucho que hay ¡Vamos, Rédrico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rédrico! ¡Vamos, Rédrico! ¡Vamos! 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 Solo por mí Solo por mí Muchos años han pasado De mi mocedad perdida Era distinta la vida Cuando el pueblo llegaba Y una guayna me esperaba Descostada en la tranquera Era una flor quinceañera Que gané en unas cajeras Oh, mateo, compañero Tus huesos lampeando están Y mis recuerdos se van Como se fue la pueblera ¡San! 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 Música Deja que rompa la reina Esa cárcel te aleja De las ganas de vivir Arde al sol tu angustia De mala y grita sedienta Debe la vida y despierta El amor ha de venir Tienes la mirada triste Tienes los ojos cansados Eres la sombra de un pasado Que a alejarse se resiste Tienes la mirada triste Triste y los ojos cansados Eres la sombra de un pasado Que a alejarse se resiste Música 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 Tu raza que entiendes que tú eras siempre grabada Revolucó en la imagen del tambor de Sacoli En un litoral de los dos de la canta inmortal Desde la venta ni para nada Y el viejo acordeón que suena caído Se irá repitiendo Un poco uno pide como dirá Reza guaraní Reza guaraní Muchísimas gracias Buenas noches a todos Es un placer, para mí una alegría enorme Estar en esta noche compartiendo este escenario Junto a mis colegas, músicos Con quien, bueno, hacemos música tropical Pero en esta ocasión Agradecerle a Mingocho, a los chicos, a Germán Por darme la oportunidad en esta noche Vamos a seguir, seguimos A mi corriente es volar en donde te conocí Con la infinita y batir De radio es color rubí Recuerdas esa canción Cuando te quiero soñar Y un dulce es el corazón Y el alma que me encanta Yo nunca sabré por qué Ni cómo llegaste a mí Y nunca me olvidaré La tarde en la tarde que te perdí La tarde de nuestros dos Me dije en aquel cantar Y se te va en mi corazón En mi corriente es volar Bajo el cielo azul Que yo recordaré Nunca te olvidé Que yo no se me olvidaré Y de soledad Y de soledad Y de mi noche cruel Bueno, se canta Cariñito fiel ¿No fue el cielo azul? Yo recordaré Nunca te olvidé Que yo no me olvidé Y del soledad Y de mi noche cruel Y de soledad Y de soledad Y de soledad Cariñito fiel Y si tienes alguna vez memoria de lo que fui Acuérdate de un clavel y de una noche de abril Acuérdate de un jazemín, acuérdate de un dulce amor En algo que soy después, dos lágrimas y un tiros No quiero decirte más, correcta y me pido que Que yo me muero de amor y que mi amor eres tú Yo siempre llego a tener la dicha de adorarte más Fondo siempre feliz en mi cuello y desplazado Bajo el cielo azul que recordaré, nunca te olvidé Nuestra noche de la soledad de mi noche cruel Solo se canta un cariño fiel Bajo el cielo azul que recordaré, nunca te olvidé Yo solo dije que la soledad de mi noche cruel Solo se canta un cariño fiel ¡Aplauso para la verdad! Muchísimas gracias Gracias, gracias Recordando a Concepción Muy escondido entre los estrellos por donde corre más suelo a ver Lugares de la vida que no pasamos sin tierra mara, chaguarete Corre de ti, por eso ha sido un puerto un día con nosotros allí La legendada y valiente soya del tamborcito de Taguari ¡Sapuray! ¡Sapuray! Pasaron a que de naranja le llevaron a la soñación Pues cuando entonces la dulce vi que le da su nombre, cual bendició Nunca te olvidó, pasó a tarde, acabó y sin un puerto un puerto Y a una muerte roberosa pasó, cajó, sale por cual Nunca te olvidó, pasó a tarde, acabó y sin un puerto un día Laguna, vuelve, estero, veloz, se pasa, cajó, soy en Perú Y cuando llegue la ropa, vuelve, estero, vea tu cielo con emoción Quiero buscar por la lejanía, por lo querido de Concepción Quiero buscar por la lejanía, por lo querido de Concepción Nos vamos, nos estamos yendo queridos amigos Muchísimas gracias, muchísimas gracias en nombre de Jaime Urbani Del flaquito Álvarez Toma, de Matías Guiano De Mingoccio Vera, al director de Quien les habla, Germán Rigoni Y también de parte de Franquito Estepelato Que con un problemita de salud no pudo estar hoy Así que se va a mejorar pronto Así que gracias a todos, en nombre de todos Muchísimas gracias y nos estamos yendo con este Al llegar la primavera se le escuchan los alidos Escarbando enfurecido te echas tierra por el lomo Desafiando con aplomo a tu lindero vecino Tu mirada de asesino demuestra que sos mañero Se te hace corto el potrero porque sos caminador Si yo te encuentro es mejor torito que disparé O en tu lomo sobaré la trenza de mi arriador A fechadas y agasazos te arreglaré para el rojeo Y no ha de ser más que feo que la tengas impuesta Con mi cinto en las paletas te voy a sacar golpeando No quiero verte escarabando ni desafiándote al lado Por lo mal acostumbrado sin ser para mí una hazaña Te voy a sacar la maña y a andar saltando al ambrón ¡Ale que nos vamos! ¡Ale que nos vamos! se ha entreído un toro pata, la gana tiende a sus bandas insultándole a un ropero. Se ha sombrado junto al monte, iniciando saque el duelo, entre destinas de bandas y las pesuras que levantan el polo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye, todo un charco en la contienda va a morir aquella tarde, queda una mancha de sangre y un palpadeno la sienta. ¡Esto es que nos vamos! Muchísimas gracias a la Comisión Organizadora por invitarlos. Desde ya, muchísimas gracias. Muy agradecido. ¡Gracias, mi gente! ¡Así nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y hasta la vuelta! ¡Y hasta la vuelta! Dice Matías Guiano, Mingocho Vena y su conjunto. Esta noche en esta vigésima edición de la Fiesta Provincial del Salame. Muchísimas gracias, chicos. ¿Les pedimos un temita más o no? Para la despedida. Mingocho, ¿uno más? ¿Puede ser? ¿Uno más? Sí, el público dice uno más. ¡Uno solito más! En la despedida y no jodemos más, como dice el dicho. ¡Uno más y no jodemos más! Mingocho, bienvenido. ¡Gracias, eh! ¡Muy bien! ¡Esa! 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 Engrata y bella, maldita. ¡Serás única en mi vida! ¡En que al verte tan perdida, tengo tanto parecer! ¿O acaso tu indiferencia contigo ha sido tan cruel, quitándome hasta el derecho de que no guarde en mi pecho amor para otra mujer? ¡A. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos chicos del ballet! ¡Gracias! ¡Chao mis amigos, agradecidos del poder volver a compartir junto a todos ustedes. ¡Gracias! Que Diosito, el gaucho que leíte aquí y me los cuide. ¡Chau, chau, chau! Gracias. Los amigos, mi coche Ovegna y su conjunto, muchas gracias, chicos.